Hoy, los mexicanos con nuestro voto, tenemos la oportunidad de rescatar a México desde el Congreso de la Unión. Soy Lorena Martínez, candidata por el Distrito 3. Como diputada, exigiré un salario digno de por lo menos 250 pesos diarios. Legislaré sin descanso hasta lograr que el IVA regrese al 11% y así reactivar la economía de Quintana Roo. Partido del Trabajo